¿Qué pasó con el día de la presidencialidad el sábado anterior? Te voy a contestar nada más por respeto, pero hay orden, pero te voy a contestar. Ya afortunadamente es buena noticia también, fíjate, por eso te voy a contestar. Se logró que un juez desechara los recursos que presentaron abogados y algunos trabajadores en contra de la posibilidad de que los representantes legales del sindicato vendieran algunos bienes y la marca mexicana de aviación. Entonces, ya se resolvió, faltan otros trámites, pero estamos contentos y yo creo que también los trabajadores, porque van a recibir un pago por la venta de esa marca y de esos bienes. Se hizo un avalúo y van a recibir alrededor de mil millones de pesos, son seis mil trabajadores y les va a tocar algunos 60, 80, hasta 100 mil pesos. Esto va a ser una recompensa a lo mucho que han padecido, sufrido desde que en los tiempos del neoliberalismo, desde que Fox tomó la decisión de entregarle, casi regalarle mexicana de aviación a uno de sus allegados, que luego la quebró la empresa y quedó sin responsabilidad. Hubo impunidad, como era antes, que siempre se protegía a los de arriba. Se despedía masivamente a los trabajadores, se desechaba a la calle. Esto sucedió en las líneas aéreas, sucedió en el caso de Mexicana, que era una empresa pública y la vendieron en el gobierno de Fox y también vendieron Aeroméxico, que era otra empresa pública en el gobierno de Calderón. Y en los dos casos estas ventas tuvieron que ver con el pago por favores recibidos durante campañas y en el caso de Aeroméxico por el fraude electoral del 2006, como participaron los representantes de grupos empresariales en pago, Calderón les entregó Aeroméxico. También como regalo a todos los que habían participado en contra nuestra en la elección del 2006, los que aportaron dinero para la guerra sucia, fueron los que se quedaron con Aeroméxico. Y así en el despido de electricistas, ferrocarrileros, todos los que padecieron fueron damnificados por la política de corrupción y de saqueo, ahora estos trabajadores van a tener, aunque sea una pequeña porción de lo que por justicia les corresponde y estoy muy contento, porque además ya con la marca la nueva línea aérea pues va a lucir más, porque estamos hablando de mexicana de aviación, es un símbolo, un emblema y la nueva línea va a empezar a volar el primero de diciembre de este año. Si no se arreglaba lo jurídico, pues íbamos a tener que utilizar otro nombre, ya se había pensado en línea maya, pero se logró hace unos días a finales de la semana, se logró ya una resolución judicial. Entonces, es muy buena noticia para trabajadores, hay que hacer algunos otros trámites en algunos juzgados. Y yo espero que aquí les entreguemos del cheque a los trabajadores, no a todos, de manera simbólica. A todos van a hacer cheques personalizados, pero van a poder venir algunos a entregarles su pago por la marca mexicana. Bueno, vámonos por acá, ustedes dos y ustedes dos, y tres, el compañero. Buenos días, señor presidente, mi nombre es Yusbel Carolina de Código Libre.mx. Señor presidente, dos preguntas. En días recientes el candidato Adán Augusto López ha estado en controversia por varios temas y si esto llegase a afectar su campaña por la coordinación de la defensa y no consiguiese el cargo, ¿podría volver a su gabinete? Y segundo, la capital de Guerrero se vio muy afectada este fin de semana, la ciudad estuvo vacía, los negocios cerrados, pocas personas en las calles y poco transporte público, mientras la alcaldesa Norma Otilia Hernández aseguraba que todo estaba bien y no la tumbarán. ¿Qué nos puede decir respecto a esto? Gracias, señor presidente. Bueno, lo primero va a depender de los resultados, hay que esperarnos. Y la verdad que todos los que están participando son gentes con mucha experiencia en la administración pública, en la política, son honestos y aquí tienen las puertas abiertas, nunca se les han cerrado las puertas, pero va a depender de ellos y de los resultados del proceso, de cómo decida la gente que es la que va a resolver, a quién quiere que yo le entregue la estafeta, el bastón de mando para conducir el movimiento de transformación. No es como en el flanco derecho, que ahí ya eligieron. Gracias.